Un día de campo en el que estamos mostrando el potencial, estamos a unos pocos meses de su lanzamiento comercial de esta segunda variedad INEA que sigue al gran éxito que tuvimos con nuestra uva negra Maylen. Esta INEA G3 es una uva rosada de otras características. Estamos muy contentos con la presencia de los agricultores, todos sabemos lo difícil que es venir un día de campo, las precauciones que hay que tener para protegernos del COVID, pero eso no ha impedido que hagamos nuestras labores. Estamos muy agradecidos del equipo y el trabajo del programa de mejoramiento, desde los operarios hasta ahora. Tenemos condiciones muy positivas, hemos visto esta variedad con más de 33 días de cosecha, mantener sus condiciones de color, firmeza, raquis, verdes, etc. Así que son avances, tenemos esta variedad que ya está inscrita en el registro exacto, pronto va a ser una variedad comercial y estuvimos viendo también una variedad verde que también pronto esperamos que esté en el mercado. Así que ha sido muy satisfactorio. ¡Gracias!